Que es perjudicial para el saludo de todos Un conciente va peando el frío del carajo Y si, si, si que hace frío Así que, un poquito por aquí Estamos en la feria de Nápoles En la ex-vapo de Nápoles 2018 En el stand de Paz De Paz Cigarette Aquí en Italia Que aquí son los números uno, ya os lo digo Y este año Paz ha invitado A dos invitadísimos A dos grandes que son La gente de Charlie Childress Estos líquidos americanos que tanto están triunfando A nivel mundial Y yo tengo que aprovechar la ocasión Para hablar con ellos, para entrevistarlos No os preocupéis, ellos hablan inglés Pero yo le haré las preguntas en español Ellos lo dirán en inglés Pero por abajo los sustitulos En español No problem, my friend Ciao, what's up bro La primera pregunta es muy fácil ¿Cómo nace la marca Charlie's? Charlie's was actually born by accident A friend of mine said he knew how to make liquids And at the time I said okay great, let's quit smoking We were going into vape shops And there was a lot of brands There was flavors, there was mods They all tasted okay, they looked good But by noon I was smoking another cigarette So when we went into the making of the liquids Really we weren't doing it for a business We were doing it to quit smoking And we wanted to create all day vapes Something that you could not get sick of And so we accomplished our goal We made five flavors that were all day vapes And we quit smoking Started passing out these bottles to our friends and people And the local vape shops called us up and asked what this no name brand of Ejuice was And I said I'll come right down And Charlie's was born ¿Cómo es el día a día de la marca Charlie's para estar posicionados como una marca de líquidos referentes a nivel mundial y también cómo se siente? We came into the market with a passion for a product, for a brand So we came out with Charlie's Chalk Dust It wasn't just a vape juice, it wasn't just a company It was a brand that we were passionate about helping people quit smoking Patrick our director of marketing, myself, my brother, and a lot of these guys When we started Charlie's it was family We only worked with our family members And we created a brand that is well known all around the world Simply by doing good business and treating everyone like family that supports our company So that's it As a family company, your daily job, your director of marketing The next question is What is the process of creating a new liquid? Because they have brought new different things What is the process of creating a new liquid? Well, as he said it best It's a family es algo que la gente de todo el mundo entiende sobre nosotros. Así que decidimos crear los mejores flavors y el mejor branding. Así que nuestra obra, no tienes que leerlo para saber que te guste. Así que intentamos establecer la barra. Cuando hacemos algo, no lo hacemos half-as. No sé si eso translates. Pero lo hacemos todo el camino. Brandon va a Bali. Él está comiendo pineapple en el camino. Pocionando de árboles. Y le dice, Quiero hacer esto en un helico. Y un mes después, Pachamama es born. Así que creamos el arte para reflejar este tipo internacional, fresco, fruto. Es una cosa hermosa. Él lo ha puesto en una botella para nosotros. Y para ti. ¿Cuál es el líquido? Perfecto. Pachamama. No, para ti. ¿Cuál es el líquido de la mezcla? El líquido. El líquido. El líquido. ¿Por qué? El líquido es la perfecta model. Porque, ¿cómo se hace el líquido? No es solo un sabor. BG, BG. Pachamama. Lo que hemos hecho con nuestros líquidos es que hemos tomado natural y artificial flavoring para crear nuestros líquidos. Por ejemplo, el líquido de líquido. Yo quería un producto que era exactamente como un minuto. No quería un olor artificial flavoring. Lo que hice fue, fui y fui a un árbol de un árbol de un árbol, y sentílo a San Diego, California. Y a un científico, un chemista, un árbol, y nos convertí el árbol de un árbol fresco. Y nos convertí en un árbol fresco. El líquido de un árbol fresco. Y luego, concoctamos con nuestros fríos frescos, honeydews, kiwis, y volvimos con el producto de un árbol de un árbol. Pero, por eso es por eso que cuando vas a vape el árbol, no se ve como colada, o fresco de ice, o solo un fuerte mento. Es como un árbol real. Y es por eso que nos tomamos el flavoring. Vamos a ir por encima y por encima, para producir sabores que no son tipicos en el mercado de vape. ¿En qué situación se encuentra el vapeo en Estados Unidos? Siempre buscamos, en este canal, buscamos siempre la situación de diferentes lugares para aprender de ellos, tal, ¿no? Y Estados Unidos, no podemos negarlo, que siempre es un país diferente en todos. ¿En qué situación se encuentra en United States? ¡Ja, ja! El vapeo es increíble. El vapeo es enorme. El vapeo es enorme en América. Hay muchos fumadores en América. Hay gente que vapeo en todo el mundo. ¿Qué vapeo? Pachamama. ¡Oh! ¿Qué vapeo? ¡Charles Trump! ¡Mr. Merengue! ¿Cómo se siente en el mercado en los Estados Unidos? ¡Es genial! ¡Es genial! La gente está quitando de fumar las cigarras diariamente. No sé si la compañía de tabaco te gusta o no, pero nosotros sí sí. Y California es donde todo esto se tomó, ¿no? Yo estaba viviendo en Nueva York, y él me visitó y me mostró el primer bottle de Charlie's Chalk Dust. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y un mes después, me fui a California. Y he took this thing and it's just everywhere, right? We're sitting in Napoli with our favorite Spanish friend talking about our American products. It's a beautiful thing. Y, you know, we just try to be an example, a good example, for everybody else in the world. We want Messi to be vaping Charlie's Chalk Dust. The best soccer player in the world. Ok, thank you guys. Aquí está la gente de Charlie's. Un ejemplo, como ellos dicen, los Pachamama, Old Flavors. Americanos, eh. Americanos. Mister Merengue. Y son los invitados aquí en Likes Vap o de Nápoles. Con la gente de Papp. Y muy agradecido también, gracias a la gente de Papp por esta ocasión. Y ya sabéis, probad los nuevos sabores de Chalk Dust. Están muy buenos. Gracias chicos, thank you. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A vapear. Adiós. Barcelona. Adiós, adiós. Adiós amigos. Adiós amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eres muy guapa. ¿Cómo se dice? Muy guapa, guapa, beautiful. Guapa. Guapa. There's a guapa girl over there. Guapa? There's a guapa girl over there. I'm here to go. Chao. aarkí. No. 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 Gracias.